Buenas tardes, hoy Binacional peleó, luchó, pero hay dos jugadas circunstanciales en que tal vez UTC de Cajamarca termina consiguiendo la confianza para hacerse del partido. Sí, por ahí dos pelotazos que nos agarran mal parados y nos ganan el partido, no tenían ninguna chance, creo que estábamos haciendo un partido inteligente, no como queríamos, pero no nos llegaban y con estas dos pelotazos supieron aprovechar y ganar el partido. Hoy Binacional, digamos, se despide la posibilidad de pelear arriba del título. Sí, sí, ya es muy complicado, tenemos que esperar muchos resultados que se nos den y la verdad que se hace complicado. Pero igual ya está, nos quedan tres partidos que hay que salir a ganarlos y sumar todo lo que se pueda. Hace tres fechas que no ganan de visita, por ahí esa es la deuda que tiene el equipo ahora, ¿no? Sí, sí, por ahí hemos estado un poco con deuda en los partidos de visita y hoy era un partido muy importante para nosotros, pero lamentablemente no nos salieron las cosas y nada, a sumar lo que queda, nada más. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Mi compañero ha sido Edson Aubert y ahora sí viene el jugador del partido. Cinco goles para...